Hay que reconocerlo, el equipo de los justicieros es de primera Si decidimos que nos vaya a subir de todo lo que nos robamos aquí, no hay problema por aquí Cuantos que robamos los justificantes serán el de la locura para siempre Y yo solo seguiré recibiendo ¿Tenemos a todos los justificantes? Apestas en esto ¡Suscríbete al canal! Aquí debe ser donde Frío perdió la paciencia ¿Qué diablos fue eso? ¡Suscríbete al canal! Mientras me lleve al paradero de Frío Los científicos deben estar en algún lugar encima de esa sala Toma todo lo relacionado con los recursos que quiere el equipo Sigma ¡Por supuesto! ¡No vinimos aquí a robar tarjetas gráficas! Yo me encargo de esto ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete! Pero es solo una puerta, no un cohete espacial. Yo lo sé, porque estudié ingeniería aeroespacial. Sí. Y ya está.